La muerte violenta de mujeres en manos de su pareja no cesan. Los datos son alarmantes a medida que llega la finalización del año. Este fin de semana se conoció un terrible caso en la localidad de Santiago Misiones, donde fue encontrado el cuerpo de una niña de apenas 13 años, con secuelas de haber sido abusada y estrangulada. Se trata de Elizabeth Pérez, de 13 años, oriunda de la localidad de Valenzuela, Cordillera, quien había venido a la capital de vacaciones junto a su hermano mayor, a quien pidió permiso para ir de paseo con unos allegados de Cordillera. El joven autorizó a la niña al considerar que eran amigos de infancia. Sin embargo, pasaron la hora y la pequeña jamás volvió a aparecer. La policía indaga sobre una línea telefónica que la pequeña habría empleado para contactar con su hermano, indicándole que se encontraba bien y que se demoraría un poco para regresar. Sin embargo, jamás volvió y el hermano se enteraría de la tragedia cuando fue a denunciar el hecho en una comisaría. Algo parecido también ocurrió en El Chaco, pero en este caso la circunstancia se presentaría más clara. Una mujer de 28 años, llamada Cecilia María Román, fue asesinada a un balazo en la cabeza y surge como el supuesto autor su concubino, Pedro Ramón Jiménez, de 40 años, un peón de estancia, quien seguía con paradero desconocido. La víctima, oriunda de Itapúa, deja a 12 niños huérfanos.